Y un pavo abajo aquí, ¿no? Tengo un pavo abajo, ¿ah? Diría que tengo un pavo abajo. Han entrado aquí a... ¿Bueno? Bueno, bueno, mis cojones. ¿Eso es donde ha sido ya, tío? Sí, se ha ido arriba el pavo. ¿Ok? ¿Entrará directamente? No creo ni a ningún coño, ¿no? ¿Ok? ¿No? ¿No me vas a romper la trampa? Vale. Tengo uno... Tengo uno haciendo rappel. Es verdad. Si no lo veo, coño. Vale. Vale. ¿Ok? Los atacantes han encontrado una bomba. ¡Ay! En la ventana. No lo he escuchado, tú. No lo he escuchado que estaba en la ventana. La verdad, era nomás que estaba haciendo rappel y se ha venido aquí y me ha matado el pavo. Lo ha hecho bien, ¿eh? Lo ha hecho bien, la verdad. Bueno, por lo menos nosotros nos hemos conseguido llevar a uno. Mira, tres para dos. Está bien. Entonces, ya eso, la verdad. Se entiende, Pablo. No sé, es que es lo que os digo. No me motivaba el juego para hacer directos, la verdad. Para tirarme tres, cuatro horas de directo no me motivaba. Hoy me las voy a tirar porque es un día especial y porque aparte necesito vídeos. Quiero decir, ya estoy prácticamente de vacaciones. Que, por cierto, vaya por culo están dando los profesores a día de hoy. Que lo entiendo, ¿eh? Que lo entiendo que los señores pues tienen que corregir, tienen que poner notas, tienen que denegar cosas, tienen que devolver. Oye, vuélveme a hacer esto, vuelveme a hacer lo otro. ¿Qué por culo están dando los profesores? De verdad te lo digo, ¿eh? En serio, es el año que más estoy sufriendo por las notas. No por lo mal que lo haya hecho, sino porque me importa demasiado. Y yo creo que eso es un puto error de cojones, tío. Sufrir tanto por un examen, por lo que sea. Que yo os diga esto, os va a sudar la polla. Porque es que es normal que os pongáis nerviosos. Yo soy el primero que sufre como un cabrón. Porque, tío, la madre que me parió este año. Estoy sufriendo como un cabrón nervioso, no lo siguiente, tío. Claro, como esto realmente me importa. Es lo que os digo, se complica, ¿sabes? Joder, macho, entre cosa y cosa. Tío, hoy me ha devuelto, no sé por qué, mi profesor me ha devuelto el proyecto. El proyecto, ¿os recordáis del proyecto este de la casa que os comenté? Que he estado haciendo y demás. Bueno, pues yo, para la gente que no sepa, he hecho un proyecto. Muchas gracias, Kevin, por la donación. Muchas gracias por los cinco pavazos, tío. Muchas gracias. Sé que no son cinco euros, como tal. Son UIS, que no sé lo que serán. A lo mejor son dólares, no sé. Pero, oye, muchas gracias por la donación, brother. A ver, te quiero. No sé si las alertas las tengo incluso activadas. Yo iría que sí, pero no sé si va a saltar. Bueno, la ESUP ha saltado. Supongo que esa también. Si la ESUP salta, por supuesto. La esta también. Bueno, pues lo que os he estado comentando. Como muchos sabéis, bueno, para la gente que no lo sepa, yo empecé a hacer un proyecto de un piso, de una casa. Empecé a hacer un proyecto en un programa de esto de, yo qué sé, se llama AutoCAD. Se llama AutoCAD y básicamente, pues yo qué sé, diseñar el plano de una casa, cablearla, tal, no sé qué. Muchas gracias por la donación, brother. Ahí ha saltado. Qué grande, tío. Pues muy bien, tío, Kevin, la verdad. Muy bien, muchas gracias por la donación, brother, de nuevo. La verdad que bastante bien, sinceramente. Con ganas de que veáis todo. Y que... Ay, qué pena. No te has llevado esa mucha, bro. Bro, ¿cómo no le he pegado mucha, tío? Ay, 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 pero qué falso. La madre que me parió. Bueno. Ojo, ojo Freezer, ¿eh? Ojo Freezer no vaya a ser, tú. Tengo esto, perda. Muy importante que no os tomen esto, ¿eh? Vale, sí, tú puedes hacer todo lo que tú quieras, pero yo... ¿Vale? Sí, el que no pasen, bro. ¿Vale? Tengo uno en torbe, bro. Diría que tengo a uno en torbe, chavales. Ah, no, es el pringado este. ¿Vale? Tengo uno a la derecha. No le he matado, bro. Me dice caca. ¿A ver si me piqué al pavo? Bueno, eso es, buen push. Dale otro, dale otro, piqué. Están los dos, están los dos. ¿Lo tienes, bro? Bueno, otro, 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 otro. ¡Vamos! ¡Buena! ¡Me gusta! O sea... Eso es. Entonces, es lo que os digo. Tío, me he tirado dos, tres meses, lógicamente, porque he tenido que... Nos han aprendido a utilizar el programa y tal. Y me he tirado dos o tres meses para hacer el proyecto. Bueno, pues, la asignatura esa la tengo aprobada. Pero el proyecto ese necesito aprobarlo. Quiero decir... A ver, es que, en verdad, tío, sufro por sufrir. Quiero decir... Yo sé que el proyecto este lo tengo aprobado. Porque lo he hecho muy bien, bajo mi punto de vista. Lo he hecho muy bien. ¿Vale? Es un proyecto que está bien hecho. ¿Vale? Aparte, el profesor... Es el típico. Es el típico. Que le gusta mucho jugar en clase. ¿Sabes? Que le gusta tocar la polla, tal. Le gusta estar de colegio. Oye, te voy a suspender con un cuatro. Y vas a tener que venir a la recuperación. Te voy a joder, tal. No sé qué. Pero luego se comporta. ¿Vale? Y entonces, no sé por qué estoy sufriendo. Porque, tío... Esta mañana, coge... Si queréis, os enseño luego el proyecto. Coge y me devuelve el proyecto. El proyecto que yo le he mandado... Me lo devuelve. Me lo devuelve sin ponerme nota. Me lo devuelve sin ponerme nota. Y no me dice nada. Y oye, coño. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué me lo devuelve? ¿Sabes? Y pues no entiendo por qué me lo devuelve. Y no me dice nada. ¿Sabes? Es como... No sé. Te suspendo. Te suspendo. Y no te digo que estás suspenso. ¿Sabes lo que te quiero decir? Y pues no tiene mucho sentido, la verdad. Pero... Pero es eso, tío. Es eso. Palete, ¿cuánto falta por el reveal? En... Bas. Eh... Bastiango. No sé cómo te llamas. Eh... A las 19. A las 7 de la tarde. Eh... 7 y cuarto de la tarde. Hora española. Aproximadamente. Será el reveal. ¿Vale? Como digo, hoy vais a tener en el canal 5 vídeos. 5 vídeos principales. De lo que de verdad importa. Y quiero que sepáis los primeros días. Y en la revelación, lógicamente, veremos todo el contenido. Sí que es cierto que... Eh... Entre que estaré publicando y demás. Pues no estaré muy atento. Aunque luego en TikTok, por supuesto, me interesa que tengáis todo el contenido también. Pero... Pero... Es lo que os digo. Eh... Lo que importa son los 5 vídeos que vais a tener hoy. ¿Vale? Eso es lo que importa. Son 5 cosas muy importantes que quiero que veáis. Y luego, lógicamente, pues han hecho pequeños cambios. En esto, en lo otro, tal, no sé qué. He hecho pequeñas cosas que también están guay. Que también están muy bien. Pero que... A mí me interesan menos. Sinceramente. A mí lo que quiero que veáis es lo que vais a ver hoy. Son cosas que quiero que veáis. ¿Vale? Que vamos a ver la revelación y os voy a decir cuáles son y tal. ¿Vale? Vas a llevar cuidado con esto, ¿no? ¿Vale? ¿Me piqueará la ventana? Sí, hay uno en la ventana, bro. No sé por qué he cambiado el ángulo, tío. Porque me lo podría haber llevado, ¿sabéis? Uy, que me la pegó bien, tú. Qué cojones. No sé cómo me lo ha matado, papá. No sé cómo me la pegó. Me ha matado bien, ¿eh? A ver. Ah, me ha visto él antes. No sé por qué. Tipo, le he visto yo tarde. Habré reaccionado yo tarde. Fíjate, yo a este pavo le iba a meter un tiro, bro. Qué buena. Le iba a meter un tiro. Qué buena. Sí, señor. El último está en torno. Bueno, entonces es lo que os digo. Ay, que verdad. Es un desterch. Un desterch. Bueno, probablemente tanto tiempo viejo todo piola. Todo bien. George, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, tío? Cómo me gusta, tío, de que los de siempre estéis en este directo, tío. Es increíble. Es la polla, tío, ver con gente, tío, que sobre todo estaba cuando hacía directos, ¿no? Y que también estaréis de vez en cuando, todos los días, cuando publico vídeos y demás. A lo mejor no te ves los dos vídeos que publico todos los días. Si no te ves uno, bro, tienes un puto grón ahí. Si no te verás uno y a lo mejor no te ves un vídeo mío en una semana. Pero siempre os veis algún que otro vídeo, ¿no? Y, tío, es la polla, tío, porque estáis aquí los de siempre. Y eso me mola que flipas. Es la polla, ¿sabes? Tipo, me genera mucha confianza, ¿sabéis? Porque ya, aparte, como me conocís y tal, tipo, sabéis todo, ¿no? Pero bueno, lo que iba diciendo. Coge el pavo y mi profesor me devuelve el proyecto. Qué buena, tío. Me devuelve el proyecto y no sé por qué, tío. No sé por qué me lo ha devuelto, no me ha dicho nada. Estaba sufriendo por su examen. Estaba sufriendo por su examen porque su examen lo hice esta semana. Era un examen sencillito. Nos dio un plano de una vivienda y nosotros teníamos que hacer el circuito multifilar, que era fácil, el circuito unifilar de la cocina, que son los cinco circuitos, una vivienda básica, y la distribución de las cajas de registro, elementos y demás, ¿no? Tío, pues no me salió del todo bien. Se lo dije, se lo entregué, se lo entregué los últimos. Y le dije, no me ha salido del todo bien. Tipo, si se lo dije así, no me ha salido del todo bien. Si pudiese hacerlo de nuevo, lo haría. Ahora mismo, ¿sabes? Porque es que no lo hice bien. Lo hice bien, me refiero, está bien hecho, pero no me gustó cómo quedó. No me gustó cómo quedó. Yo no lo hubiese hecho así. No lo hubiese hecho así, ¿no? Pero bueno, con las prisas, nervios del examen, pues yo qué sé. Salió como tal y ya está, ¿no? Ponme en contexto. Acabo de venir. Nada, estoy hablando de todo un poco. Estoy hablando de todo un poco. Ahora, pues me has pillado hablando del tema de los exámenes y demás, que he tenido exámenes finales esta semana. Diría que todas las asignaturas están aprobadas. Tengo en duda una que mañana me dirán la nota. Me tocaría mucho la polla que tuviese que recuperarla esta semana que viene, porque ya quiero enfocarme en YouTube al 100%. Por cierto, el viernes que viene y este no. Al que viene, tengo una boda. Y por cierto... Bueno, ahora os lo enseño. Me compré... Bueno, no. No me gusta decir eso. Cuando me compro yo mis cosas con mi dinero lo digo y cuando me compran algo también lo voy a decir. Mi madre se ofreció a comprarme unas gafas de sol para ir a la boda. A mí, sinceramente, me veo muy pequeño. Tipo, no me veo con gafas. A día de hoy, con 16 años, yo no me veo con gafas. No me gusta cómo me quedan las gafas con mi edad, con mi cara, todo esto. Por cierto, otra cosa, hablando de físico. El año pasado... Bueno, el año pasado. El verano pasado acabé el verano con 77 kilos. ¿Vale? Este verano lo inicio... Lo inicio con 68,5. Mantegón. Y no. Y no lo voy a dejar así, ¿eh? No voy a... A lo mejor bajo un poco más, pero no es mi intención. Bajaré un poco más, pero quiero también ponerme mamadísimo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Tampoco quiero quedarme con un flaco de esto que son como... ¿Sabes lo que te quiero decir? Vale. Van a tirar C4, brother. Tipo... Vale. Ojo, tengo a uno pegado en la puerta. No sé, pero tengo a uno pegado. No sé si es en armería o aquí al lado. Vale. Te voy a cubrir yo detrás, brother. ¿Bueno? ¿Bueno? ¿Cambiando cuerpos? Soltando dosis de adrenalina. ¿Ok? ¿Bueno? ¿Mala? ¿Revinía lo nuestro? Vale. Tengo uno en blancas. ¿Cuáles son guay? Tengo uno en blancas y el otro en niños. Solo queda un enemigo. ¡Ay! ¡Le he fallado todo lo infallable, coño! Lo matan, ¿no? Lo matan. ¿On kids? ¿On kids? Le he fallado todo lo infallable. Lo matan, lo matan. Y son kids. Lo tienen. Yo creo que lo tienen, ¿no? Yo creo que lo tienen. Yo creo que lo tienen. ¿No? ¿Lo tienen? Bueno, amigo. Me gusta. Bueno, pues esta partida va a ir para YouTube. Like, suscripción, Saraíce. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en la próxima. Vamos ahí. ¡Ya va, amigos! ¡Me gusta! ¡Ahora! Gracias por ver el video.